Todo lo que es fuera de venir a traerlos para cambiar, no se lo van a tomar más. Bien. Y si uno va al Banco de la Nación con billetes de 2 pesos, ¿le dan monedas o se suma billetes de 2 pesos, le dan algún billete de mayor valor? ¿Esto se puede cambiar ahí en el banco todavía? Te cuento, el único banco que cambia billetes de 2 pesos no es Banco Nación, son todos los bancos. Porque hay como una, no sé, cuando dicen un cambio de billete solamente creen que es Banco de la Nación. Todos los bancos están obligados a hacer el cambio de billetes hacia monedas. Nuestro banco, por supuesto, es la entidad número uno del país y la pública, por lo tanto, sí, siempre la gente se cree que es aquí nomás, pero nosotros no tenemos la cantidad de billetes de 2 pesos que a lo mejor andan en circulación, no tenemos monedas que puedan cambiar semejante cantidad. Por lo tanto, si traes un billete, sí, 2 también, pero si traes a veces 5, mejor, porque te podemos dar un billete de 10 pesos. Buscamos alternativas, si traes 2 y una moneda de 1 peso, te damos uno de 5. Claro, no tienen en existencia la cantidad necesaria de monedas de 2 pesos. Si no, una persona que me trae 2 fajos de 100 billetes de 2 pesos, yo no voy a tener monedas porque el Banco Central no nos abasteció, al Banco de la Nación, como para tener hoy, es decir, hago un cambio de monedas y nos abasteció de monedas para... Claro. Y no nos dio. Está bien. Ni de 1, ni de 1 peso, que también es moneda corriente, porque también podríamos tener 1 peso y no hay problema, pero moneda es algo que siempre escasea en el banco. Bien, bien. Lo cierto es que se pueden ir a cambiar, tanto en el Banco de la Nación como en cualquier entidad crediticia, billetes de 2 pesos. Uno los lleva y si no tienen una monedita de 2, junta 5 y le dan 1 de 10, o junta 2 y una moneda. No, y una moneda y le dan 1 de 5. Si es 1, no hay problema. Bien. O sea, te podés juntar con la familia y decir, bueno, vamos, yo todo junto y por ahí, yo sé, 50 pesos. No sé, hay gente que tiene mucho, más que le vamos diciendo que por favor, porque ahora vaya, sí o sí, la última fecha es 31 de mayo, que vayan, por favor, sacando la alcancía. A veces uno a los criaturas le va guardando, o sea, es una moneda de valor, 2 pesos todavía, pero bueno, pasa a ser moneda ahora. Y el billete no. Entonces, bueno, miremos los alcanceros chicos, vemos y procuremos que antes del 31 podamos venir acá al banco, ¿no? Bien. El 31 de mayo. Sí. Bien. Es decir que queda solamente este mes para efectuar. Exactamente, para cambiar el banco. Por eso es que ya en los lugares comunes, en cualquier comercio y cualquier lugar ya no lo toman, porque están viendo que no van a llegar a tiempo, y más a veces el comercio que no tiene, el horario no le da, viste, que el horario de cierre de nuestro banco es dos y cuartos. Sí, sí. ¿Importa cómo está el billete o hay algún reparo? No interesa cómo esté el billete. El billete puede estar totalmente deteriorado porque todos esos billetes van a pasar a... Destrucción. Entonces, nosotros le decimos el inútil, se sella ese billete y va a ir para el Tesoro Nacional, ¿no? Ajá. Para que se destruyan. Claro, se terminan destruyendo todos esos. Exacto, pero nosotros, por ejemplo, también tenemos que juntar todo lo que nos traigan para enviar, porque por esos billetes no nos van a mandar mi marioneta de dos pesos, o sea, estamos pudiendo y pidiendo y siempre la misma respuesta, que no hay. Bien, bien. Bueno, que la gente se acerque a cambiarlo a cualquier entidad crediticia, ¿tiene la obligación la entidad crediticia de cambiarlo? Tiene la obligación. Tiene la obligación. Cualquier entidad crediticia y cualquier mutual también, porque a veces a las mutuales vamos a pagar la luz, o vamos a hacer alguna cosa, tiene obligación también de cambiar las mutuales, eso. Total, luego las mutuales sí juntan y como juntan mucho, lo traen aquí y ellos lo toman como depósito en sus cuentas o lo cambian por moneda más grande. Bien. Por eso es que no tiene que haber ninguna restricción. Bien, es decir, que si uno va a tributar algún impuesto al banco o a la mutual con el de dos pesos todavía se lo tomamos. Todavía se lo tomamos, por lo menos así lo tengo entendido porque la mutual está trayendo billetes a cambiar. Está bien. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.